Mientras que daba al descubierto el avión espía en tierra, negociaban los delegados del gobierno y de la guerrilla, esta vez con éxito porque decidieron finalmente la instalación formal de la mesa de conversaciones. El gobierno Petro y las disidencias llegaron hoy a un primer acuerdo con el fin de instalar mesa de diálogo bajo dos condiciones principales, participación de la comunidad internacional y respeto por la vida y demás derechos de la población civil. Se pudo firmar este primer acuerdo de 11 puntos después de tres días de reunión en Suárez, Cauca, entre los delegados del gobierno Camilo González Pozo y el alto comisionado para la paz Danilo Rueda y del lado de las disidencias, alias André. En las reuniones también estuvieron varios miembros de la misión de monitoreo y verificación de la ONU, de la OEA, de la Conferencia Episcopal de Colombia y del Consejo Mundial de Iglesias, que cumplen la tarea de verificadores. Las partes acordaron proteger a la población civil de las violaciones al derecho internacional humanitario en que puedan incurrir los grupos armados, de uno u otro lado. Desarrollaremos ocho misiones humanitarias de verificación en las regiones de los siguientes departamentos, Antioquia, Arauca, Cauca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y el sur de Bolívar, con la finalidad de formular recomendaciones de aplicación del derecho internacional humanitario, con base en la escucha amplia de toda la ciudadanía e instituciones. Establecieron dos grupos de trabajo para que definan los mecanismos mediante los cuales se llegaría un cese al fuego. Ajuste los protocolos de respeto a la población y cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional y protección de las comunidades y población civil en general e implementación del mecanismo de veeduría, monitoreo y de verificación en su punto nacional y sus puntos locales. Se reiteró que mientras no se instale la mesa de diálogo para definir el cese al fuego, tanto el ejército como la guerrilla, continuarán enfrentando con las armas al otro sin afectar a las poblaciones que se encuentran en medio de las acciones. Las partes se reservan su legítimo derecho a la defensa y mantendrán sus propias medidas de seguridad. Se pactó que la próxima reunión se realizará el 17 de septiembre.